Como siempre, un encuentro muy lindo con las manzaneras, charlando un poquito del futuro, de la importancia que reviste el trabajo silencioso, solidario, que realizan las manzaneras. Hoy cumplen 26 años de trabajo, muchas de ellas continuos, durante todo este tiempo en Tigre, y hay que agradecerles. Es una tarea que siempre realizaron de manera voluntaria. En este caso le estamos dando un reconocimiento económico, pero siempre lo han hecho de manera voluntaria, así que, bueno, es bueno darle una caricia de este tipo a estas trabajadoras vecinales que realmente se preocupan por los sectores más sumergidos de Tigre. Para nosotros es importante tener un oído en esos sectores, que son los que más sufren las consecuencias de los vaiveres económicos, y las manzaneras son una polea transmisión de esos problemas. Muy agradecida por esto que nos hacen, y el reencuentro con todas las compañeras que no se había producido estos años atrás, entonces esto nos revitaliza, digamos. 24 años en el plan, re agradecida, y agradecida a Dios que me da todavía estas oportunidades. Muchísima gente que me conoce, como trabajé tantos años en Cáritas, me siguen trayendo cosas porque siempre me dicen, vos la podés dar, vos sabés a quién dárselo, así que estoy siempre en actividad.